Buenos días, gente. Estamos aquí en Bogarra, ¿vale? Vamos a hacer una ruta con el Dr. Vai. Hemos quedado aquí en la plaza y, bueno, a ver si viene y a ver qué es lo que me enseña, ¿vale? A ver si hay algo nuevo por aquí para enseñarme. Va, a ver si viene este cabrón. Buenos días. Buenas, manugoso. Bueno, gente, Dr. Vai, ¿vale? Salimos nosotros porque, como somos ya tan viejos, no quiere salir nadie con nosotros. Entonces, nada, estamos aquí en Bogarra, que él tiene aquí una casa y va a ver si me enseña algo nuevo, que creo que no, porque lo tengo casi todo conocido. Entonces, como podéis ver, aquí hay zona de puta madre. Esto es un paraíso para montar en bici. Este individuo es el mejor técnico en suspensiones y motores de aquí, de Castilla-La Mancha, incluso de, ¿puedo decir España, no? O no, aún no llegas. No, todavía no. Hay mucho trabajo. Entonces, os dejaré aquí abajo su canal, porque tiene un canal de YouTube en el que sube, pues, cómo desmontar una horquilla o cómo quitar una horquilla y tiene vídeos muy interesantes, ¿vale? Que os puede ayudar. Pues nada, vamos a ver si les damos de merendar a las bichas, que mirad la que lleváis. La Kona Proces. Sí, es una remote 160 de 2021, un poco montada a la carta. Sí, a su gusto. Esas son las buenas bicicletas. Sí, montadas a gusto. Bueno, vamos pa'lante. Ahora volvemos a enchufar la cámara. Bueno chicos, primera bajada del día y yo creo que esta bajada va a prometer. Bueno, aquí he metido el polvo, ¿vale? Vamos para arriba. O sea, esta senda es pura ebay, ¿no? Para así decirlo, porque tiene bajadas, subidas. Un par de repos. Un par de repos. Un par de repos. Oye, 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 voy detrás. Noto que llevo mucho aire. Pero bueno. gracias por ponerme rama en el medio yepa, yepa, yepa yepa, yepa guapísimo, tío guapísima, tío este enlace yepa son todos duros yepa guapísima, tío que senda para ahí, tío y para llevar un guía y para llevar un guía que senda para ahí y para llevar un guía adelante guapísima, 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 tío guapa, que guapa está chuliza, ha morido que me salgo guapísima, guapa, 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 guapa ¡Qué maravilla! ¡Que me ha caído joder el con! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh tío! ¡Que guapa tío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí me duele todo ya tío Sí, sí, con más partes, tío, es que parece, bueno, voy bien, voy duro, además, pero bueno, aquí con las piedras es bueno, tío. Sí, sí, o aquí remontamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bajada, tío! ¡Más larga! ¡Dios! Llevo los riñones, ¿vale? Vale, chavales, dice el doctor, 35 minutos de bajada, con un pequeño repeto. ¡Aha! ¡Gracias! 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 Ya has faltado, ¿vale? ¡Fuá, chaval! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Y el día se ha quedado estupendo, tío! Sí, un poquito de aire, pero... ¡Estupendo! Bueno, vamos para abajo, que ya queda p***. Ahora sí... Sí, esta la hecha. Y con nieve, tío. Esta la hecha y con nieve. Es muy mojadita Está super sucia Jeba, jeba ¡Vale! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Albol! ¡Albol va! ¡Ahhh! Oye, el tronco ese ahí que parecía que estaba puesto a posta, ¿eh? El tronco ese ahí entre las dos piedras cruzas ¡Ay ay ay ay! Que? Si Esa que? Esa que? Esa que? Esa que? Si, si Esto parece la playa Parece la playa Que parece la playa La arena de la playa Que iba a decir Que aquí en Moana Había arena de la playa Se lo ha dejado Se lo ha dejado reventado A ti macho, como lo ha dejado Si La que he hecho yo contigo también Ahí vamos Javi, Juanma, tu Jorge y yo La de la cuerda Te acuerdas de esa o que? Pues esa fui a hacerla yo Con la de BAY Esa fui a hacerla yo con la de BAY Esa es muy bien No 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 ¡Una tajo! Deja el tío por la izquierda. Arena de la playa de Mogarra, chaval. ¡Ahí va! ¡Vale! ¿Ok? ¡Vale! 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 ¡Qué rico rico! ¡Hacemos enduro con fundamento, chavales! ¡Enduro con fundamento, chavales! ¡Vale! 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 Cuidado aquí, ahí cae un montón de zarzas, en la salida, eh, en las que veo, la última vez que vine, me las comí todas, macho. Me duele, con el dedo gordo no puedo ni darle a la tija, para que se baje. Ahora queda el nudo como un avento, chaval. Queda el plato fuerte. El batal, no, el batal está ahí abajo. Hay otra trenza que te va por ahí, el batal. Si. Bácelo, para subir ya. Sin. Ya, ya. No, ya, 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 ya. Qué bueno. Lo que me decidi que estoy viendo en el reto. Esas en la marea de las leones que se encuentran, pero, ya, ya, ya. Está aparecido en el reto. Vuelve en la clima de las leones. ¡Woo! 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 ¿Y el qué? ¿Qué has dicho, qué has dicho? ¡Me sigo sin la madre! ¡Sí, sí! ¿Te digo que es el goleo? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Así vamos los dos solos! ¡Ah! 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 ¡Las zarzas, tío! Me han metido puras zarzas Aquí hay que traer unos motosierros anclados a los puños ¡Así! Parece que vivimos en un país que no es normal, o sea, un árbol caído, tío que no lo puedes cortar para abrir el paso que te pillan cortándolo y te follan vivo, tío ¡Pero si estaba caído! Ya, pero... Podemos hacer una cosa en vez de bajar... Que te pillan cortando un árbol, tío y te pelan vivo, eh! O sea... Un árbol caído, seco, muerto ¡Vamos! ¡Vamos! el cartazo a pegar ahí Allí ahí hay un agujero, eh! Había ido a escalar un agujero, ¿estás de la cuenta? Ahí hay otro Buah, chaval, qué peligro Sí, se está la ha visto, pero no lo ha hecho nunca Buah, chaval Sin poner pie Aquí es mejor llevar el asiento bajo Pues si se va la bici Te quedas de pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Pues que me he clavado todas las púas en la mano. ¡Ay, qué flojete! ¡Flojete! Claro, tú como no sabías que has ido para la derecha. No sabía que estaba así, ¿eh? Me he clavado, me he clavado un pincho en todas las yemas del dedo gordo, tío. ¿Eh? Como si me hubieran puesto la vacuna del COVID. ¿Natural? ¡Ah! 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 ¡Cállate un huevo de pin! Espérate. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yepa, yepa! ¡Eh, qué sitio! Espectacular, tío. Espectacular. ¡Guau! Chavales, mirad, por aquí se va Albatán. la mejor zona, la zona más bonita que puede alguna una de las zonas más bonitas, porque hay muchas zonas bonitas entonces si queréis venir aquí y queréis un guía aquí es el viejo este en Doctor Bay podéis contactar con él y encantados a la de guía lo que haga falta que guapo, y el día se ha quedado estupendo un poquito de aire estupendo bueno, vamos para abajo que ya queda poco canela en rama canelita los chaval los chaval los chaval chaval no, canelita en rama loco que, para la derecha vamos a bajar por aquella aquí es que hay dos esta es que va a estar demasiado cerrada por lo que estoy viendo escúchame cuando quieras, tú yo me da cuenta que giras mejor a derecha que sí, a izquierdas ¿a mí? sí porque vas con este delante cuando vayas a hacer el giro para allá cambia cambia el pie aquí hazme caso ¿vale? aunque parezca que no que vas a notar una diferencia pero cuando vayas a girar a la derecha tú eres como yo vas con el pie delantero derecho tú eres como yo vas con el pie delantero derecho el pie delantero delantero me está llevando a lo oscuro el después de haber pasado por un banco de zarzas la Cueva de la Mora hay cables, ¿no? la Cueva de la Mora ¿y por ahí por dónde se baja, tío? por ahí tienes que subir por aquí por aquí en medio subes por ahí y eso es una cueva que yo la Cueva de la Mora pero no, usted está de puta madre no, no, muchacho siempre se ve el escaloncito espérate, desatadme los cordones que se me han desatado llega el amigo por detrás y le tapa los ojos y dice ¿Quién soy? ¿Quién soy? y dice el otro el gangoso y dice ¡hijo de puta! me ha visto los cordones chavales espectacular el doctor Bay hoy se ha portado y ha hecho una bajada que yo no sabía oye la de las toñeras espectacular bueno que sepáis que aquí en Castilla Mancha también hay sendas de enduro pero además con fundamento sí, sí con fundamento enduro con fundamento no enduro enduro de ese que hacen por ahí pedroleo de pedroleo no aquí es pedroleo aquí tienes de todos los pachajes hasta el urbano hasta el duro urbano hey bueno chicos ruta espectacular vale hay una bajada que me ha encantado que es la de las toñeras pedazo de bajada brutal y bueno de lo que es en sí el batán pasar por el batán aunque tienes que portear un poco la bici es un paso que yo aconsejo que que hagáis y veáis realmente la maravilla de de este pueblo vale dad las gracias a Dr. Vai por por hacerme de guía un poco y enseñarme la senda esta nueva y nada si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta compartir con el resto de Endurator que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis os dejo aquí abajo el canal de Dr. Vai vale para que le echéis un vistazo está empezando tiene muy pocos vídeos pero la verdad es que son vídeos muy interesantes espero que os guste y nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chicos un saludo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias. 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 Gracias.